...viernes y todas esas cosas increíbles que nos pasan aquí. ¿Café está viernes? ¡Qué rico! Estuvo buena la fiesta. Oye, ¿es Jan o es la hermana güera de Jan? No, es su hermana gemela güera. Ya veo. Ah, la viola. Sí, claro, ya es que le asentó muy bien esa peluca. Y obviamente Caló, que la verdad es que nos divertimos, la musiquita, todo muy padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué? No, ya, ya, espera, me paro. No, 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 no. Sí, ok, bravo. Se lo mato.